La nota final otorgada a este producto EUFAP es de 8,8 sobre 10. Actualmente es la mejor relación calidad-precio. Sus puntos fuertes son, características de seguridad, apoyo, fácil de montar. Si desea más información y quiere conocer el precio de este artículo, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada por nuestra redacción a este producto Perucho es de 8,6 sobre 10. En esta selección es el más barato. Un producto excelente, caracterizado por su alta calidad, sin duda una de las mejores soluciones para este tipo de artículos. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. La valoración global de este artículo de Thule es de 9,4 sobre 10. Actualmente es el producto más regalado. Sus funcionalidades son, comodidad, fácil de montar, fácil de instalar, apoyo, características de seguridad. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto.